¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Llegado el momento final, pero antes de terminar, los mayordomos de este año queremos dar gracias. En primer lugar, a San Roque. Por permitirnos cumplir nuestro sueño. Un sueño promesa que quedará en cada uno de nuestros corazones. Al pueblo de Macotera que nos habéis acompañado en estas horas de procesión con devoción y respeto. Y como no, a nuestras familias que nos han enseñado a no olvidar nuestras raíces y nuestra fe. San Roque, te pedimos que sigas protegiendo a nuestro pueblo de Macotera. Nos enseñes a ser peregrinos y nos acompañes a los más necesitados. Que cada día de nuestra vida sea un 16 de agosto. No podemos olvidarnos de nuestra madre, la Virgen de la Encina. A ella le pedimos que siga cuidándonos y sea referente, premio ideal en nuestra vida. Y para terminar, un recuerdo a todos aquellos que no están con nosotros, pero que estamos seguros que desde allí también están celebrando nuestras fiestas. Y ahora todos juntos, recemos la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la vida con la convivencia. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros, perdona nuestras ofensas. No te quiesa en la tentación y no te quiesa en la tentación. ¡Viva el Santo Antón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Encina! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Encina! ¡Viva! 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 Gracias.